Hola, mi querido YouTube, bienvenidos a mi canal de Suma Clima, Suma Clima TV. En el día de hoy, una vez más, vamos a hablar acerca de lo que pasó esta noche en la Casa de los Famosos. Como ustedes saben, hoy día hubo los juegos y a Nacho y Jimena Gallego dijeron que hoy día iba a pasar algo muy importante en la Casa de los Famosos. Algo inesperado, que nadie se iba a poder creer de lo que iba a pasar esta noche. Cuando comenzó el show, eso de las 7, 7 y cuarto, pues Nacho y Jimena lo comenzaron a decir. Y después de eso, pues, dijeron que antes de que terminara el show esta noche, pues, ellos iban a decir una bomba molotov, una bomba grande, donde, pues, iban a decir exactamente qué es lo que estaba pasando o qué había pasado o qué iba a pasar, pues, en la Casa de los Famosos. Como ustedes saben, todo lo que pasó anoche con Mariana, pues, al salir al panel y al agarrarse en palabras con Tali. Y estoy muy orgullosa de Mariana porque finalmente alguien la puso en su lugar a Tali. Alguien le dijo a Tali lo mala leche que ha sido, lo mala persona que ha sido porque no ha sabido trabajar en cooperación. A la única persona que cogió ahí como pelele, como marioneta, fue a Lupillo, el único payaso que se puede decir, ¿no? Y él fue que se dejó llevar, pues, por esta niña, ni niña, mujer, madre de casa con dos hijos de dos diferentes esposos. Y se dejó guiar por ella porque del día número uno, pues, no se separaron ninguno de los dos, ¿no? Por eso hubieron tantos rumores de que, pues, la semana pasada, como yo se los comenté en unos videos anteriormente, pues, que hubo, tal vez dicen de que pasó algo entre ellos dos, ¿no? Especialmente la noche cuando ella durmió en el cuarto tierra y de pronto, pues, a Lupe, pues, vino a la cama de ella porque tenía frío y se acostó en la cama de ella donde no había razón por la cual meterse a esa cama. Pero él lo hizo y, pues, según las cámaras apagaron esa noche y supuestamente dicen de que ahí pasó algo porque se vieron movimientos, se oyeron gemidos. Y ustedes saben todo lo que dijo, pues, la famosa periodista y entrevistadora, pues, Flor Rubio, ¿no? Al asegurar y garantizar de que ella tiene personas que trabajan dentro de la casa y decir de que ella sabe y está y puede confirmar de que sí, indeed, llegó a pasar algo allá adentro. Y que, en otras palabras, de que a Tali se salió con la suya por la misma razón que su marido actual, pues, trabaja, no directamente, pero indirectamente para Telemundo, ¿no? Haciendo, haciendo shows. Así de que por A, B o C, pues, la protegieron a Tali, a los de la casa de los famosos, los de la producción, qué sé yo. Pero fue bien protegida por esa misma razón después de que ella, yo creo, de que ella comenzó a sentir este, ah, sentimientos por Lupe. Yo creo que esa noche, pues, habrá pasado algo. Y si no pasó nada, pues, alegadamente, pues, al día siguiente ella salió, pues, de la, de la casa de esa manera tan irrepentida, de esa manera tan loca, de esa manera tan inesperada, de esa manera tan, que no se podía creer cómo lo hizo, ¿no? Pero él lo llegó a hacer. Así que, pues, ella se sentó ayer con Mariana y Mariana, pues, le dijo, le tiró los frejoles a ella y le dijo exactamente qué era lo que, ah, qué era lo que, cómo ella se sentía acerca de ella. Porque Nacho le pregunta a Mariana, pues, ¿cómo, cómo te sientes hoy? Yo estoy orgullosa de haber salido de la casa porque el público me escogió. Me da pena haber dejado a mis amigas, pero sí estoy contenta porque las, mis amigas que tengo allá de verdad me quieren y lloraron al verme salir. Pero, pues, ¿qué se puede hacer? El público me escogió y aquí estoy, ¿no? Y le preguntan a tal y tal, ¿y tú qué crees acerca de lo que dijo Mariana? Pues, dijo, a mí no me importa lo que ella diga porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Y ahí, pues, Mariana dijo, oh, no, chiquita, tú no me vas a callar y me vas a ignorar de esa manera. Pues, por lo menos, yo sí tengo cosas que decirte, le dijo. Tú eres una persona de, en otras palabras, de multi-personalities, ¿no? Tienes muchas personalidades y tienes que ir al doctor o a un psiquiátrico para que te vea y trabajes en la personalidad que tú quieras, ¿no? Porque te hacen, en otras palabras, estás loca, estás loca y cambias de un momento a otro y te conviertes en otra personalidad. Todos sabemos que ella es actriz, ¿no? Profesional y, pues, se le van las cabras, literalmente, ¿no? Pero todo esto pasó con todo eso de que, pues, Mariana ya estaba con rabia por haber salido de la casa y porque todo comenzó y le echan la culpa, como muchas personas le echan la culpa, tal y de que después de que ella salió la semana pasada, el día mismo que les ha pasado, pues, todo el cuarto tierra comenzó a caer de una manera tan drástica que da pena, da tristeza. Y por esa misma manera, pues, cayó, como se puede decir, ¿no? Y qué pena, pues, que pasó eso porque si no hubiese pasado eso, yo creo que el cuarto tierra hubiese seguido fuerte de una manera positiva para todos ellos y hubiese estado, pues, mucho más fuerte que antes, ¿no? Pero, lastimosamente, pues, todo se vino abajo, al día siguiente se peleó Lupillo con Gregorio, de ahí fue, todo comenzó a ir por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo y sí, hay que hacerlo, hay que decir la verdad después de que se fue tal y, pues, el grupo tierra se fue, se fue derrotando solito, ¿no? Así que Mariana le dijo eso a Tali y le dijo de que tú eres una locra bipolar, en otras palabras, necesitas ayuda y, por lo menos, le dijo Mariana a Tali, pues, deberías estar preocupada porque amigos tuyos y compañeros tuyos de la casa, del Team Tierra, han estado hablando cochinadas de ti, diciendo de que, pues, ellos saben tantas cosas que podrían destruir contra un matrimonio porque Tali es casada. Y así que vergüenza es lo que tú das, no hagas cosas buenas que parezcan malas, fue lo que le dijo, este, a María a Natali, deberías avergonzarte de las cochinadas que hicisteis allá adentro y te deberás de sentir cuando te has dejado la casa y al Team Tierra de esa manera, ¿no? Así que fue caliente ayer, pero ahora que hablemos en el día de hoy, mis queridos amores, mis queridos bebés, mis queridos chicos pericos, hoy día vieron, pues, la sorpresa que le tenían Nacho y Jimena, dijeron de que, pues, hoy día iba a haber algo, alguna sorpresa, y la sorpresa fue de que, de que, pues, nuestro querido Gregorio Pernia, pues, llegó a salir, él se eliminó, él solo, él decidió salir la casa de los famosos por sus propios pies, por la puerta de adelante, todo el mundo se quedó sin palabras, Maripili se puso a llorar, Ariana se puso a llorar, todo el mundo se controló, Lupillo se puso a llorar, fue una cosa inesperada, yo no lo podía, yo ya sabía que eso iba a pasar, porque con todo lo que pasó ayer, la pelea entre Lupillo y Alfredo, por cuando Gregorio entró al cuarto a fuego, todo se formó tanto, tan rápido, que fue inesperadamente, como ustedes saben, ¿no? Así de que uno puede decir de que, sí, él fue lo que comenzó todo esto, maybe no directamente, indirectamente, pero, pues, se llegó a pasar todo eso, por eso él, yo creo de que, pues, como le han estado diciendo tantas cosas malas todo el día, pues, llegó un punto donde dijo, ¿sabes qué? Yo no me pude salir la semana, la semana pasada, pero ahora con todo lo que pasó hoy día, yo sí me largo de acá, estoy harto, y literalmente eso fue lo que él hizo, ¿no? Habló seguro con la, con la jefe, con los chicos de la producción, y él salió esta noche, él salió por sus propios, ah, pies, bien excitado, bien emocionado, prefiriendo que siempre la familia, la familia es número uno, que se le respete y se le entiende, ¿no? Pero a veces hay personas que no están preparadas para algo así, porque la casa de los famosos, como cualquier reality show, es un show bien fuerte, ¿no? Uno tiene que estar preparado mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque si no, no vas a poder con tanto drama, bochinche, a, 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 a puñales, a mentiras, todo lo que él vio, lo que él no quería ver, como él ha dicho, que él es un hombre del campo, no le gustaban esas cosas, porque su padre, pues, a su padre le dieron un premio por ser el más honesto en el 1988, que se, que bien merecido para el señor, ¿no? Que, que esté en el cielo, que descanse en paz, y qué bueno de que Gregorio, pues, hable de esa manera, pero si no estaba listo para este show, pues, qué pena que, pues, tuvo que experimentarlo, y lo experimentó, ¿no? En este video uno tiene que tratar todo para probar si te gustó, ¿cómo te gustó? Pues, no le gustó, y ya, pues, se va, y se acabó, pero sí dejó a muchas personas en la casa, a todas las chicas, a los chicos, hasta Cristina se puso a llorar, le agradeció a todo el mundo, después de eso, él salió al panel a hablar con, 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 con Nacho, con Jiménez, dijo lo mismo, cuando la española esta le preguntó, él dijo lo mismo que se iba, porque está cansado de que, pues, de estar haciendo una personalidad que le, que él no la es, no un façade, a crear una personalidad que, una personalidad que él no lo es, como mentiroso, bochinchero, embustero, pues, a, a traidor, y todo eso que a él, pues, lo llenó, pues, de rabia, pero hay que ser realistas, él comenzó a cambiar todo desde que salió tal y la semana pasada, todo se vino abajo, como esa niña fue la que creó mucha más leche, mucha discordia, mucha, mucha porquería negativa, comenzó a crear, y por eso mismo todo el team tierra se ha desmoronado, pero eso no es lo último para el team tierra, porque el team tierra va a seguir para adelante, y más fuertes que nunca, porque eso le va a dar fuerzas a Lupillo, fuerzas a Ariana, fuerzas a, a la divasa, que no se llega a cortar el pelo, y, a, y finalmente la divasa va a ser hoy día a sentar todos en la mesa para que todos coman, beban, y, y puedan a, coordinar y dialogar de una manera, pues, respetuosa, así de que estos piques se extienden, se fue Gregorio Pernia, más conocido como el Tite de la Casa de los Famosos, y ya veremos qué pasa mañana en el día jueves, día de la eliminación, mis chicos, así que ya veremos qué pasa, y ojalá que todos se sientan sin pelear en la mesa, y les seguiré contando mucho más acerca de lo que está pasando en la Casa de los Famosos, en todo lo que está pasando dentro y aquí afuera, los quiero mucho, como siempre les digo, muchas gracias por suscribirse a mi canal, muchas gracias por agarrar un dedito, si les gustó este video, pues, a, déjenme un comentario acá de viajito, los quiero mucho, tengan muy buenas noches a ustedes, y nos vemos, pues, en el próximo video, besitos, besitos como siempre.